Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días En nuestro centro manejamos programas de debates competitivos, debates intercolegiales, desarrollamos el deporte, desarrollamos actividades de danza, cultura y estamos al tanto de cada una de las actividades y efemeres de nuestra patria. ¿Verdad? Nosotros hemos desarrollado con este modelo que el estudiante se siente que además de adquirir conocimiento va también adquiriendo una formación para la vida. Una de nuestras tareas básicas es el cuido del ambiente, las relaciones interpersonales, las relaciones entre nuestros mismos alumnos y la relación también con el medio ambiente. Por eso nosotros somos parte de los jóvenes ambientalistas, participamos también en todas las ferias educativas, ferias nacional de la tierra. Ahora hemos obtenido lugares destacados, el primer lugar incluso en debates intercolegiales, donde los alumnos exponen su idea y hay propuestas y contrapropuestas. Fuimos galardonados con el primer lugar del año 2021. El año pasado tuvimos destacada participación también, presentando algunos proyectos en la Feria Nacional de la Tierra. Este año ya estamos listos para participar y nuestros estudiantes se han preparado debidamente para este acontecimiento. Ok. Mi estimado Ricardo, háblanos por favor un poquito acerca de tu experiencia, siendo parte del alumnado de lo que es el Instituto Central Nicaragüense y comentanos cómo ha sido la educación para vos. ¿Está en cuarto, en quinto? ¿Comentanos en quién está? Cuarto año. Ok. Háblanos por favor acerca de esto. Pues bueno, mi experiencia... Bueno, la experiencia que tuve desde el ICN fue en el año pasado, yo estuve en tercero. La educación podría decir que es muy buena. Hay profesores buenos, enseñan bien y hasta se pone atención, ya que hasta le ponen empeño al hablar sobre sus temas. Pues bueno... Además de esto, dime, algo muy importante que ha hablado también es el hecho de que se trata de inculcar no solo el conocimiento, sino también el poder llevar a la práctica este conocimiento desde diferentes acciones. Desde la parte de cuidar el medio ambiente, hablando específicamente acerca de esta celebración del Día de la Tierra, ustedes tratan nuevamente como alumnos el poder implementar estos tipos de actividades y programas para incentivar a cuidar la tierra, el medio ambiente y que exista para generaciones futuras un planeta verde. Pues sí, pues no solo en el colegio también lo hacemos, sino que también dentro del hogar, ya que también cuidamos y hacemos esas normas que también nos pueden ayudar para mejorar el medio ambiente. ¿Qué pequeñas acciones van a hacer desde el hogar que ayudan nuevamente y que los chavalos y chavalas que ahorita nos están viendo también pueden implementar en este caso? Pues bueno, cuando usen botellas de esas retornables para donde hay gaseosa, en esas pueden reutilizarlas para beber agua hasta que haya, tenga un próximo uso para hacer, para que ya sea retornable otra vez. Así es, y también el cerrar el grifo. Cerrar el grifo cada vez que te lavan los dientes. También usar, también cuando te enjabonas, también cerrar la regadera del baño. Así es, para evitar estar gastando el agua y así perfectamente también apoyar y guardar y proteger nuestros recursos naturales. Bueno, ok, o sea, desde estas acciones, ustedes como alumnos y vos que estás en cuarto año, y desde el año pasado lo estás mencionando, has visto este trabajo, este esfuerzo, que sí con mucho mérito cada uno de los dientes lo llevan a cabo. ¿Y todos tus compañeros de igual tienen esa visión, tienen esa misma misión? Muchos de ellos sí las tienen. Desde el año pasado he dicho, he visto que muchos compañeros han participado mucho en algunos aspectos del reciclaje, trayendo botellas, trayendo tapones, hasta en los murales del medio ambiente que lo usan con materiales reciclados que encuentran desde sus hogares o en la calle. Ok, ese es un gran aporte y sobre todo a parte de la educación y la formación que tienen desde el instituto. Mi estimada Stephanie, comentanos por favor, ¿qué les puede decir a aquellos chavalos y chavalas que ahorita están, o a aquellos padres de familia que quieren saber dónde pueden poner a sus hijos próximamente y tienen un porqué se están moviendo de departamento, quieren una excelente opción aquí en la capital? ¿Qué les puede decir? Buenos días. Bueno, la verdad es que el Instituto Central Nicaragüense es una excelente opción, ya que desde el ámbito educacional, la enseñanza que nos enseñan, desde el conocimiento que se basa en los estudios hasta la forma en la que nos forman como personas. Los maestros se han capacitado para inculcarles una enseñanza, aunque no se aprenden solo desde la escuela, sino que desde la casa lo que hacen es reforzarnos. Bueno, en el instituto constamos de una base en educación, de que los maestros siempre hacen como sus clases más dinámicas para que como jóvenes muchas veces tenemos las clases y nos aburrimos. Pero los maestros buscan como método para enseñarnos y así no nos podemos aburrir. De igual manera participamos en un sinnúmero de actividades y nos proponen con metodología dinámica como son los debates, los foros y así la participación entre todos. Y esto es, pues obviamente, que hace vecina también esta actividad de la celebración del Día de la Tierra. Pues yo les quiero agradecer, mi estimado, ¿dónde hubo un número de teléfono y cuando puedan llamar para mayor información? La dirección nuestra es de Ferretería Sin Saltamira, 200 baras arriba. El teléfono directo 2255-1880 o el 8560-3048. Ahí se puede comunicar perfectamente. Es correcto, es correcto. Pues yo le agradezco por haberme acompañado a usted, a los alumnos del Instituto Central Nicaragüense, a hablar un poquito acerca de la participación de lo que es el Día de la Tierra y además de todas las actividades que hoy llevan a cabo como centro. Nos vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más información esta mañana de miércoles. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni